Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Suerdanmark y hoy vamos a continuarnos en el tour en este maravilloso mundo que es Dragon Cuesta 11, Echos de un pasado perdido, edición definitiva S y lo dejamos justamente por aquí. En fin chicos, en el último capítulo os enseñé cómo subir de nivel super, ultra, mega fácilmente, ¿de acuerdo? O sea, subir a la velocidad del rayo cósmico. Y yo no lo he hecho, ¿vale? Porque no quiero subir de nivel a lo bestia, es decir, el nivel que tenemos ahora mismo está bastante bien, es el correcto, el que tenemos que llevar prácticamente al final del juego y eso está de puta madre. Hoy lo que vamos a hacer es continuar nuestra aventura, ¿vale? Y para eso necesitamos, vamos a ver aquí, el cálamo, ¿de acuerdo? Y vamos a ir al último de los sitios visitables y a la misión principal, por supuesto. ¡Qué bonito es la música de este juego! ¡Hasta luego! Venga, pues nada, vamos a ver. A ver, eso, vamos a ver el mapa y simplemente tenemos que ir a la izquierda, virando a la izquierda, aquí está. Hay una especie de casita, es que es too much Namek, hermano, es demasiado Namek. Vamos a aterrizar, me hace mucha gracia porque es demasiado Namek y luego vamos a ver cosas que es muy de Dragon Ball, inmensamente de Dragon Ball. Pero esto es una fumarrada de Dragon Ball, que te cagas, es que no sabe dibujar otra cosa. No sabe, Toriyama no sabe dibujar otra cosa. Está muy guapo el sitio. Así que realmente hay una isla en el cielo, justo como el padre Benedicto ha dicho, me pregunto si era correcto sobre si hubiera algo de ayuda aquí también. No sé, hombre. ¿Por qué no vamos a preguntarle a la cúpula gigante que parece Dragon Ball? Vale. Vale, antes de ir directamente vamos a coger dos cositas que están por aquí cerquita, vale. Una es un pequeño corralino, un pequeño corralino, este pequeño corralino, vale. Y otra es un objeto que está justamente aquí detrás, vale. Os voy a decir cosas de Orense, vale. Orense lo que queda es duro de pelotas, misiones secundarias durísimas. Voy a intentar hacerlas, pero, como digo, son complicadísimas, vale. ¿Dónde está el pequeño sinvergüenza este? Sentadito en su pequeño trono de madera. Tic-tac, ya os preocupa, mis precios minutos de descanso. Un segundo, tú eres el luminariano. Estaba echando una siesta después de dedicar un montón de tiempo a buscar la cronoseña. Tengo que encontrarte mis descubrimientos. Vale, o sea que te has tirado aquí una hora y media de tu trabajo. Vagueando, sinvergüenza, se lo voy a decir a tu jefe. Altar onírico, pilar de Pegaso. Creo que es Dragon Quest X, si mal no recuerdo. Perfecto. Hay muchos corralinos en lunes, en busca de cronoseña, saludos, y con esto en un bizcocho, con el chocho en el mocho. Nos vemos, hermano. Vale, pues ya tenemos todo lo que hay por aquí. Y ahora sí, vamos a dar la vuelta del todo. Y vamos a entrar directamente a esta giga casa, ¿vale? Se viene ya el final final, aún nos quedan bastantes capítulos. Me figuro que para el final final 10, 9, 10 capítulos nos quedarán fácilmente, ¿vale? Pero vaya que si se vienen cosas tope. Ah, es tú. ¿Qué cojones? ¡Mátalo! ¡Mátalo! Soy de vigías, hablan en mayúsculas. Por la cara, tío. Hablan en mayúsculas. ¡Nosotros vigilamos a Erdria! Yo no me los imagino, es que chillan como cabrones. Vigías. ¡Aww! ¡Porque no ser! ¡Pobre que! ¿Eh? ¿Eh? ¡Explicate! ¿Y por qué no se ve desde el cielo? Desde el suelo Era la ordenanza del templo Por eso sobrevivió Porque no estaba trabajando Fíjate, pues aquí tengo una pequeña bomba termonuclear Que puedes lanzar directamente, ¿te imaginas? Muy gordo y muy grande Quemarlo, helarlo, explotarlo, reventarlo con espadazos Aniquilarlo, tirarlo por el hueco ese que hay desde esa isla al suelo Ideas Más que nada porque es una especie de monstruo que se puede multiplicar y todo eso Y puede matar a la humanidad ¿En serio? Es mono Estamos aquí Mi gente, vigías, vigilando, protegiendo llama Busca llama en templo Descubre poder Poder expulsar tinieblas quizás ¿Poder? ¿Tinieblas? ¿Quizás? ¿Cuántas preposiciones tan interesantes? Y hay aquí un humidificador Tócate los huevos El poderoso e increíble objeto que derrotará a las tinieblas Un puto humidificador ¿Estamos drogados o qué pasa? Se han fumado un petardo bastante interesante, chicos Lo he marcado del cazador Y empieza Bloodborne Está guapardo, tío ¡Hostia! ¡Estoy ciego! Tremendo objetazo, tío Impresionante, tío Una lamparita Imagínate lo que se puede meter La luz guía La lámpara del Ikea de 12 euros Eso, eso es María Vamos Por eso he sobrevivido tanto también en el vigía Porque estaba Esto es pura Pura hierba de hidracid Hombre, y fumármelo Vamos a olerlo de más de cerca No sé si me entendéis Tocar el brote Y fumarlo No, hombre El puto chiste de drogas Que al final me tiran el vídeo ¿No es coño? Parece el pasado, ¿no? ¡Hostias! Es el luminario ¿Veis? Este es el antiguo luminario ¡Esta es el antiguo! ¡Cuaama! Nunca pensaba que lo veía con mis ojos. ¿Entonces esos eran los heros originales? Los que derrotaron a los oscuros. El más que sabemos de ellos, el más de la oportunidad de descubrir cómo lo atacaron, ¿verdad? Ah, no estás equivocado. Vamos a ver lo que esos otros árboles nos tienen que mostrar, ¿no? Y hay como una especie de cristal gigante que han cogido con las manos. Puede que sea algo específico bastante importante en la aventura. ¿Quién sabe? Uh, Galopolis. Uh, qué machote, ¿no? Uh, Morgan. Uh, volvemos. Estás hablando del martillo que... de la mano, ¿no? Uh, qué puto listo que eres, Hendrik. Date una palmada, anda. Vamos a ver si el último nos indica el camino que debemos de recorrer. En esta terrible y maravillosa aventura donde nos percataremos. Hermano, me van a entrar unas cuantas dioptrías. Smash that hammer. Todos smashearon con ese hammer. Vale, es Awasaki, como podemos ver. ¿Sabes esa vista? Si entiendo lo que vimos correctamente, encontraron una caza y un hammer, luego subenzieron una mía y forzaron una herrera. ¡Espera, bien! La herrera de la luz. ¡Muchas! No les hubiera hecho un brazo sin armado con un escuro. ¡Hostia! Mira, tengo que subir un par de niveles de acuerdo para alquimizar esa espada. Lo que estábamos haciendo toda la aventura no aérica. ¡Ah! Sí, parece que han encontrado ese oro en otra de estas islas flotantes. Yo creo que necesitaremos tener un bar con nuestro huevo. Y eso fue Golopolis en la visión donde tenían el hombro, ¿verdad? ¡Oh! Y ahora me acuerdo... Gracias por dejar al jugador que ni piense. Parece que vamos a ir a una pequeña tour, entonces. Parece que estamos empezando a hacer otra aventura, Veronica. Estarás con nosotros en espíritu. Lo sé. Tranquilo, Serena. Estoy detrás de ti. ¿Te imaginas? Totrola, Veronica. Vale, pues eso es lo que vamos a hacer. Primero, Smashing the Material. Segundo, coger el Smasheador. Y tercero, llevarlo a Kawasaki. A ver si está ahí. De chip. A ver si el pequeño subser este puede contarnos algo. Sí, es un humidificador. No, nada, no tiene nigeries. Letra, Aparta. Encrypando una historia. lâzernas, a ayudarørnormos a los s cho4, y a juan de блокads en el datan de que단. Tú ves su clase. Estando duno en�ando. Estos oc OnePlus. Un há Actor de Vision. Olada de visión. Este verde de la extracción. ¿Por qué nadie нат Reglada a looked a la madracha en un árbol? Me ha bajado, era session effects. ¡Mine of great ores! ¡Great powers fought for ores! ¡Great battle occurred! ¡Great losses! ¡Great pain! ¡Victors took all! ¡No ores! ¡Hail of centuries ago! Vale. Pero de todas maneras, claro. Hay que ir a visitarlo. Si no, ¿dónde coño vamos a encontrar un puto material, tío? ¡Si te olvidas el perfil! ¡Si necesitas claves! ¡Ven a mí! ¡Bien de suerte! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Pues nada, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir, primero que todo, en este capítulo, directamente al Battleground. Sí. Y con eso necesitamos el cáñamo. Ya que tenemos la luz guía, podemos acceder a algunos sitios que no podíamos anteriormente. Y va a ser bastante, bastante guapardo. Ya lo veréis, ya lo veréis, ya lo veréis, ya lo veréis, ya lo veréis. Vale. Pues eso, vamos directamente a ese. No creo que lo haga en un capítulo. Me parece que va a ser bastante complicado. Vale. Pues el Battleground se puede ver desde aquí, que está justamente abajo. Vale. Puede ver incluso desde aquí, que es esa piedra gigante. Y aquí, no sé si os acordáis que Eric estuvo en uno de esos sueños que lo pusieron aquí como encarcelado. Conoció a ese medulimo extraño, que al final era nada más y nada menos que el oráculo. Vale. Vale. Y... Este lo dio superpoderes. Vamos a volver a este sitio, ahora con más nivel. Mejor equipados. Y con un poder inconmensurable. Es broma. Vale. Pues como veis, no podemos pasar, ¿de acuerdo? Esta niebla. Pero, si vamos aquí, interactuamos con esto. Encender la llama de la luz guía. Aquí no podemos venir sin esto aquí, ¿vale? Sin tener la luz guía. Porque no nos dejan pasar en ningún momento. Tío, de verdad, tío. Voy a tener que ir al puto... Al urólogo. Iba a decir... Al urólogo no voy nunca. Que no me toquen el culo. Ni el pito. Vale. Tengo que ir a revisármelo a vista, justamente después de esto. Pero bueno. Vale. Pues este campo de batalla es una mazmorra bastante espectacular, ¿vale? Que... 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 Es súper, súper difícil. Y bueno. Hemos conseguido un nuevo objeto. El de gracolito. Que es súper, súper, súper importante. Porque... Nos ayudará a hacer cosas muy, muy, muy poderosas en alquimia. Muy poderosas en alquimia. Vale. Vamos por aquí abajo. Muy bien. Y ahora vamos a ver uno por uno, ¿vale? Recomiendo encarecidamente luchar por lo menos una vez con estos enemigos. Son muy poderosos. Estos enemigos ya... Hay que llevar muchísimo cuidado con ellos. Pues... Pues, pues, pues... Creo que voy a meter... Voy a meter a Serena. Sí, sí. Quítate, hombre. Y... Voy a dejarlo así. He cambiado a Jade, ¿de acuerdo? Ahora tiene las garras. Y están bastante bien. La mejor ataque... El mejor ataque que tiene es este. La garratura. Está bastante, bastante bien. Y... Hombre. Está bien. Quiero decir. No está mal esta arma. He hecho demasiados críticos. He de decir que he hecho demasiados críticos. Tengo los dedos gélidos que conseguimos en el capítulo especial, ¿vale? Y el asesino más tres, ¿de acuerdo? Que nos da un total de 13% de crítico. He dado dos críticos de tres. Es una locura lo que he dado. O sea, lo normal es que no hagamos ningún crítico. Pero incluso así es un muy buen ataque, como veis. Es una muy buena arma. Y el combo mola que te cagas. Además que están muy apartas estas armas, ¿vale? Pero vamos, que no vamos a hacer crítico todo el rato. Ni mucho menos, ¿vale? Pero de todas maneras, mola bastante hacer un montón de críticos. Vale, ahora sí. Vamos por aquí. Y vamos a dirigirnos por aquí abajo. Antes vamos a matar a estos. Estos bichos sueltan garras, si mal no recuerdo. Bastante peores de las que tenemos. Bastante, bastante peores de las que tenemos. Pero bueno. Os puede molar. Os puede molar a alguna que a otra. Vale. Creo que no tengo ataques múltiples. Como veis con... Con... Jade. Pero incluso así quita bastante vida. Vale. Fiebre del oro. ¡Hostia! Me he desequipado las armas. Las tiene Eric. Fuck. Vale. Estaría guapardo tener por lo menos... Muerte. ¡No! Muere. Como veis curan vida. Que eso está bastante bien. Tiene habilidades de curación de vida. Las garras. Que son esta absorción de vida con garra. Y... Esta. 10% y 20. Un total de 30% por golpe. Está bastante guapardo. La verdad. Vamos a ponerlo a esta de probabilidad de inspiración. Mismo. Esta habilidad de garra es una mierda. Simplemente da un golpe y te cura un poco de PM. Pero no vale la pena. Realmente. Muy bien. Eh... Nada más. Vamos a equipar a Servando. Con, con, con... Podemos meterle el látigo de la diosa. Sí, sí, sí. Que le sube también un montón de encanto. Vale. Vamos por aquí abajo. Y vamos a encontrar un objeto bastante, bastante importante. Vamos a tener que tirarnos por aquí. ¡Hostia! Creo que luchamos ya contra estos enemigos. ¡Hostia! Vale. Estos enemigos. Las sacasables. Ya luchamos contra ellos. Sacasables. Bendiciones. Y bueno. ¿Qué he hecho? No he hecho el ataque multiple. Big Bang. Bichos. Estos... ¡Ah! Que solo afecta a uno. Big Bang. Mola que te cagas. Es un ataque que teníamos en Dragon Quest 8, por ejemplo. Está muy guapo. Muy, muy, muy guapo. Y lo he tirado a Rosita. Au. Bueno. No nos quita muchísima vida. La verdad es que estamos bastante, bastante fuertes. Eh... Hacer ataque múltiple. Vamos a hacer... Mega helada. Mega helada es el único ataque múltiple que podemos tener. Doble. Vale. Agarra dura quiero hacer. Gracias. Bueno, 700 de vida. Vale. Eh... Y, y, y... Plus. ¡Ah! Yo lo he matado. Ah... Mega incendio, venga. Voy a meterte un poco de fuego en tu sangre, en tus venas. Vale. Gracias. Grande Hendrik. Como veis, nos dan experiencia. Eso significa que no estamos under leveled ni mucho. Ah... Sobre leveled. Ni mucho menos sobre leveled. Sí. Mi poder de razonamiento es impresionante. Vale. El primer objeto bastante, bastante impresionante... Es... Una mini medalla. Sí, señor. La verdad es que hace mucho tiempo que no vemos mini medallas, hermano. Y hemos... Estamos cogiendo muy, muy, muy pocas, por desgracia. Vale. Otro objeto... Está justamente aquí de ensinio, que es basura. Muy bien. Y ahora... Vale. Vámonos bajo del todo. Creo que sí. S2, S1... S1... Perfecto. Vale. Vamos abajo... Y vamos a visitar esta... Este sitio funciona así, vale. Vale. O sea, no funciona de otra manera. Ah... Hay una bajada primero prominente hacia abajo. Luego... Como una zona en medio. Y luego una subida. Vale. Figo, pede para equipo de expertos. Nice. Escudos de ogro. Guantes de forajido. Y cinturones de titán. No están nada mal. Son buenos objetos. Al final del capítulo... Bueno... Los haré. Vale. Y os enseñaré cómo son estos objetos. Pero por ahora vamos a... Vamos a continuar. Porque en esta zona van a darnos muchos de esos objetos. Vale. Y tenemos que hacer muchas de esas cosas. Vamos primero por aquí, por la derecha. Ah... Aquí no hay nada. Por la cara. No hay nada. Guau, qué veloz que eres. Casi me atrapas la sombra. Vale. Y por aquí tampoco. Esto es muy por la cara. No es este sitio, ¿no? Simplemente es por ir por aquí, ¿verdad? Sí. Está guapo que esté lloviendo dentro de una cueva. La verdad es que me mola bastante que este mod haga que llueva dentro de cuevas. Porque es muy normal. La verdad. Es una cosa que se lo ha escapado a los creadores de este juego. Vale. Que... Que eso. Que... Que puede llover. En muchas zonas de España llueve dentro de cuevas. Por ejemplo, en Cantabria, como llueve mucho, pues llueve también dentro de cuevas. Ah... Objeto por aquí. No vamos a luchar más de una vez con todos los enemigos. Vale. ¡Oh, shit! ¡Ah! 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 Hostia puta. Aún... Aún no lo hemos quitado ni la mitad de la vida a la caja de Pandora. Está... Es que son muy fuertes las cajas de Pandora. Eh... Tío, por favor. Las vamos a utilizar bastante. Las vamos a utilizar bastante. Y vale. Roquita animosa que nos va a servir bastante para hacer objetos. Y un ojo rojo. Y otro objeto porque tenemos el pico dorado de la misión de Orense. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Vamos a ver por aquí detrás. ¡Nice! Citrino divino. Y... Aquí está el otro. Muy bien. Vamos a ver... ¡Perfecto! Ya hemos cogido todo. Antes de nada, como veis, este mucho brilla. Por lo tanto, hay que molerle a palos. Ya que sí brilla. Ya sabéis que... Da bastantes objetos. Bastante, bastante... Poco desdeñables. Me acabas de rayear. Me acabas de rayar, tío. Estoy rayadísimo. ¡Dios mío, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Un 200, amigo! ¡Un poco de potencia! ¡Ahí! ¡Se lo he hecho suerte! Bueno, pasa nada. ¡Hostia, puta! ¡Vaya puta! ¡Vaya puta! ¡Vaya puta bomba que voy a echar! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer! ¡Doble, doble, doble! ¡Sí! Yo creo que... ¡Mult de curación! ¡Vale! No quiero jugármela. Esta... Tiene demasiadas... ¡Demasiadas habilidades, tío! ¡Oh! Bastante rico. No os voy a engañar, que ha sido bastante rico. ¡Pa, pa, 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 va! ¡Vo a hacer una Fiebre el Oro! ¡Perfecto! ¿Lo que debería tener Jade...? ¡De acuerdo! ¡Ehhh! Es que le he puesto un montón de velocidad. Que me plata de Fifth or piano. Pero el lazo a Mignone creo que le va a venir bastante mejor. Por el mero hecho de que se va a curar un poco EPM. Y podemos hacer más habilidades de estas. ¡Vale! Vamos para arriba. Estaba literalmente oliendo el ano Literalmente oliendo el ano Vale, pues ahora Con este bicho, vale, vamos a encontrar Una zona que es prácticamente inaccesible Por aquí he venido A verlo Ya que no me pueden tomar los enemigos Y por aquí he venido Vale Pues aquí hay una zona que es inaccesible Vale Aquí está Y vamos a acceder, vale Para ser la redundancia Con este pequeño ser Y vamos a coger lo que es nuestro El pedazo de hijo de puta Coger lo que es nuestro, ¿sabes? Vale, coño Aquí esta simiente de estretadera es nuestra también, ¿vale? Vamos a revisar un poco la zona Hemos cogido eso Y vamos a este, que es esta a la derecha Vale, ahora sí vamos a coger lo que es nuestro Simplemente es este objeto que está en el suelo Y... Un poco de mitrilo Mira como huye Sabe lo que le viene Vale Y ahora sí Vamos para abajo Mirando por la izquierda Por la derecha Por todos los lados Por si acaso Por si acaso, ¿vale? Por si acaso, por si acaso Vale, pues ahora vamos a continuar por aquí Y ahora sí Tenemos que dejar aparcado El 4x4 ¿Tú? Es que es un... Bueno, es un 8x8 O sea, puede ir por el aire Tiene tracción a 64 ruedas Perfecto Y aquí podemos descansar Descansar aquí siempre ¿Vale? Está bastante bien Y así recuperamos bastante Porque el PM se nos agota enseguida Enseguida Vale Perfecto Vale, como vamos a tardar bastante ¿Vale? Vamos a continuar sí o sí Un ratito A ver si podemos acabárnoslo Porque de todas maneras Nos queda un montón de cosas Oh shit Oh shit Oh shit Hay una antigua inscripción en la piedra Parece como si lo hubieran escrito los vigías En esta isla no solo hay vigías También hay metal Metal Heavy metal Legendario Capaz de desterrar las tilleblas Iron Maiden Metallic Está guapardo Metal Sirve para forjar arma especial Pantera Capaz de devolver la esperanza a Andrea Y capaz de salvar Andrax Vale Vamos para abajo Oh sí Parece que sí que hay metal La cosa es que sí Si no se lo han quedado Hay un cronolino Hay un cronolino Que se ve por aquí Y un Y un cofre Bastante Los dos cosas Me ha hecho gracia Bajar Todo follado por ahí Y encontrarme Poco a poco Un cronolinito Está guapo Está guapo Vale Pues vamos por aquí Joder Lo que viene ahora chicos Se viene El puff puff del año Se viene El puff puff Del siglo XXI Vinieron monstruos Monstruos Eslabos de Tenebroso Vinieron a robar metal Estalló guerra Vigías Ducharon contra monstruos Vertieron sangre Dieron sus vidas Hermosa isla Quedó arrasada Ahora se conoce Solo como campo de batalla O sea que aquí era como Digamos La city ¿No? La city de los vigías Y ahora simplemente Es una city muerta No Muy bien Esto es una puta Esto es una puta mamada Tío Y creo que vamos a hacer esto Y lo vamos a dejar por aquí Vamos a coger este último objeto Vamos a coger este último objeto Y lo vamos a dejar por aquí Y vamos a ver Una última cosita Vestidos De beatas Tigaras de la dios Y vestidos de santidad Esto es la polla Ahora haremos uno Haremos uno Que le va a venir Como Anillito Al culo A Serena Anillito al culo Porque Con un cullito al culo Hola bebé Esto es muy por la cara ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Cómo estás aquí? ¿En qué momento has podido Dirigirte aquí? ¿Por qué quieres un puff puff rapidito? ¿A quién? ¿Por qué no te lo dan? ¿Qué pasa? Jiji Si dices jiji Ya sabéis qué pasa Ven por aquí Kari Por la cara Otida Mira cómo corre Con el puff puff Creo que aquí podemos hablar Incluso Con la beña ¿No? Charla en grupo Y nos dicen Salud guía Vale No Vale Ah es después Es después Es después Vale Pues vais a flipar Con el puff puff Del siglo XXI Bueno chicos Estás preparado Porque esto es muy Vamos a ver Para la gente Que no le mole De acuerdo No sé si me van a desmonetizar El vídeo y todo eso Pero la gente Que no le mole Algo explícito Este puff puff Explícito Vale Espero que no Que no pase nada No sé si poner este vídeo Incluso para más de 18 años Porque es una puta locura Lo que va a pasar No sé si incluso Sacar la cinemática Bueno venga va Ven a juego ¿Qué cojones? Tampoco ¿Ya? Yo ya Tan pronto acabado Te lo juro que no es Ah Iba a decir Que no es culpa mía Pero yo ya he acabado ¿Vale? Por la puta Carotita Estás tú Que lo voy a hacer Ha sido el puff puff De mi vida ¿Qué te ha parecido? Era como estar El séptimo cielo ¿Verdad? Por eso lo llamo Puff puff del paraíso Ven a verme Cuando quieras otro Aquí te espero Vale ¿Y aquí? ¿Quién te ha visto? ¿Quién te ve? Espero que hayas tenido Una experiencia tan inolvidable Como la de Solo un puff puff Puede serlo Y pensar que cuando Nos conocimos No habías roto un plato En tu vida Caray macho Te estás haciendo Todo un hombrecito Estoy emocionado Y todo No te digo más La verdad es que Al estirarse la cuerda Hizo un ruido Que sonaba un poco A puff puff Supongo que eso Se llama así ¿No? ¿Quedadías aprender algo nuevo? Esa puff puff No se parecía A ningún puff puff Que yo haya visto Esto Quiero decir Esto del puff puff Si puede ser ¿Qué es eso? Hola ¿Cómo me llamo? Jamás en la vida He oído hablar esa palabra Tal vez Deberíamos hablar De otra cosa Como por ejemplo El tiempo de espadas De forma de conversación Las espadas Sí Qué titas El puff puff Aquí es una palabra Capaz de devolverle La sonrisa a un anciano Aunque por supuesto Cada uno lo interpreta A su manera Según quién sea Y de quién Y de dónde venga Desde luego Aún nos queda mucho Para aprender sobre Este noble arte Del puff puff Muchacho Lo que a mí me respecta Estoy deseando investigarlo Increíble ¿Qué hace una chica como ella Trabajando solo En un sitio tan aislado? Ah ¿Qué es que lo mejor Es Es prostituta De los monstruos? Debe tener algún secreto O algo En fin Parece que lo está disfrutando Por la cara Me callo ¿Quieres contarnos algo Servando? Aunque esa conejita Solo tiene ojos para ti Qué suerte tienen algunos Mi niño Lo que se queda En el campo de batalla Lo que pasa en el campo de batalla Se queda en el campo de batalla Ahí quiero decir ¿Vale? Vamos a ver los objetos De la forja fantástica Muy bien Pues vamos a hacer La diara de la diosa Esta es 100% imprescindible Porque es Literalmente La mejor armadura Que se puede hacer Nada más y nada menos A Serena ¿Vale? Y también Es una Perveridad ¿Vale? Una Perveridad Da Un montón de Teropeucidad ¿De acuerdo? Y encanto IPM máximo Es la hostia ¿Vale? Y protección a muerte instantánea Eso no lo sabía Y un montón de defensa O sea Es Dios Muy bien Pues hemos hecho el vestido A la santidad ¿Vale? Que también es súper bueno Para Serena Y El escudo de ogro Lo Lo recomiendo Encarecidamente Encarecidísimamente Para Endric Porque tiene una posibilidad De bloqueo súper alta De un 11% Además Defensa contra muchos Estados alterados ¿Vale? Pero Quería enseñaros Una nueva skin Para Serena Y una muy buena Incorporación De poder Pau Y Pau Ahí está Este ropaje Se llama Asanta ¿Vale? Y como veis Es que es una puta pasada Está guapardo Está guapísimo Me queda muy bien Con el Bacurosa Grosanto Y bueno Vamos a llevar Además de esta personaje Así ¿Vale? Hemos perdido un poco De fuerza mágica Por desgracia Tenemos menos fuerza mágica Intentaré conseguir Otra marca monárquica Lo antes posible ¿Vale? En el siguiente capítulo Para así tener un poquito Más de fuerza mágica Pero la potera Pauzidad nos ha subido Una barbaridad Así que nada chicos Ahí la tenemos Está guaparda Y nada En el siguiente capítulo Acabaremos el campo de batalla Y haremos algo extra ¿Vale? Más que nada Quería hacer el chistecito Este De Puff Puff Y la hostia ¿Vale? Ha quedado guapo Así que nada chicos Dale a like a puerta Suscribiros Y nos vemos en siguientes capítulos Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!